He recorrido más de 50 municipios y en todos me recuerda el gran sabor de Sonora. Todo tiene su fuente inicial, todo tiene su proceso inicial. Para obtener ese gran sabor, la transformación de la carne requiere de procesos cuidadosos y de un control y logística claros para llegar a la comercialización de nuestra carne. Así es como gozamos y demostramos nuestro gran sabor al mundo entero. ¿Por qué? Porque así sabe Sonora.